Un tema donde hoy se está celebrando justamente el día del síndrome de Down. Estamos en contacto con Isabel Ceballes, justamente que es la que, digamos, es como la alma mater de las organizaciones de eventos justamente para chicos especiales. Isabel, ¿cómo le va? Buenos días, Omar Andrada, si Jorge Pereira lo saludan para la Canal 35. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por ponernos en contacto. Bueno, queríamos que nos cuente un poquito, usted tiene un niño justamente con síndrome de Down y siempre ha tratado de organizar diferentes eventos para que los chicos también puedan tener su día. ¿Es así? Sí, justamente hoy estoy cumpliendo 10 años de esto que organizo. Arranqué en el 2012 y bueno, por el tema de tanta discriminación que un padre vive en la calle, en el colegio, en el colectivo, en todos lados, cuando anda con un chico especial. Entonces eso duele mucho, el alma de un padre cuando te burlan de tu hijo. Entonces eso me llevó a hacer eventos en mi casa y a Cuimón, con poquitos chicos. Hoy por hoy tengo un montón de gente. Cumplo 10 años hoy justamente de lo que hago y bueno, lo bauticé como punto de encuentro, sueño de ángeles. Porque todos son ángeles. Y acá organizo tardes de boliche, llegan los reyes magos, día del niño, día de la madre especial, que nunca nadie lo tuvo en cuenta. Los papás también. Vienen su hijito con sus papás. Vienen siempre. No vienen solitos, no tienen horario, no tienen vencimiento, no tienen nada. Acá vienen a bailar, divertirse, a comer, a hacer juegos. Bueno, es hermoso. En diciembre también estuve de duelo y no pude hacer la fiesta del Día de la Persona con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Pero nos fuimos con papá Noel al hospital de Posito a hacer entrega de cosas a todas las personas internadas y a todas las personas que se arrimaban. Fue algo muy bello también. Isabel, ¿cuándo es este festejo para el niño justamente con síndrome de Down y el domicilio? Bueno, el festejo no solamente es para homenajear a las personas con síndrome de Down, sino que para toda persona con discapacidad. Están todos presentes. No hay tampoco sorteos, nada. Siempre que yo hago un evento como Reyes Magos, Día del Niño, todos llevan regalos. Principalmente el evento de la persona con discapacidad. Pero si siempre va acompañada de un pariente, un primito, también lleva regalos. Y ahora el viernes 25, en calle Neuquén, 415, entre Boulevard Salmiento y José María Paz, Villa San Damián, Rauson, ahí va a ser el evento. A partir de las 17 y 30 horas. Bien. ¿Esto siempre se hace en el mismo lugar? Digamos, ¿ya conoce la gente? No, no, no. Mi domicilio acá en Barrio Lagar es Posito. Acá es donde yo bauticé Punto de Encuentro, Soño de Ángeles. Pero allá en Rauson tengo la casa paterna. Y como es todo un patio al aire libre, y como estuvimos con el... Empecé a preparar el patio para hacer los eventos en verano allá y en invierno en mi casa. Para que todos estén ahí, bien lejitos, todos separados y podamos disfrutar de la fiesta, bailar, sin tener miedo de contagiarnos de alguna enfermedad. Bien. Cuéntenos un poquito acerca de la enfermedad, porque, bueno, se denomina síndrome de Down, pero dentro de ella hay, entiendo, distintas avaliantes, ¿no? Sí, cada... Sinceramente, bueno, tienen 21 cromozonas, pero cada niño tiene algo diferente. Son reinteligentes. Nahuel, por ejemplo, si usted lo ve, es un bailantero, un cuartetero, reinteligente, pero él no puede hablar bien. Hay chicos que pueden hablar como nosotros, pero a lo mejor en su vista. Que es diferente de grado, ¿no? Y, bueno, cada chico, hay chicos que no hablan, chicos que hablan perfecto. Bueno, cada uno tiene su... Pero, bueno, el amor que tienen ellos no lo tenemos nosotros. La inocencia, la pureza. No hay que tenerles miedo, porque la vez pasada tuve la oportunidad de hacer un evento y vinieron chicos de un grupo a participar con ellos y yo les pregunté qué experiencia tuvieron. Y me dijeron, teníamos con mucho miedo. ¿Miedo de qué? Claro. No son cuquitos, son personas igual que vos, les contesté yo. Y mejor que nosotros, no tienen maldad. No tienen maldad. Una niña se te va a chimar, te va a dar un abrazo. No le tengas miedo. Te da todo el amor que no te da cualquier otra persona. Y así son los chicos especiales. ¿Cómo es la relación entre ellos, Isabel? Mire, mi grupo es hermoso. Por ejemplo, cada uno tiene su genio. Hay niñas re amorosas. Y si pueden hablar, no se conectan. Hasta están menobios algunos chicos. En diferentes academias. Porque mi abuela no lo hizo por... Mi hijo no lo hizo por muchos lados. Estaba también en la academia sembrando ilusiones, que es de folclore. Y había una parejita que estaba de novio. Y ellos se entienden siempre con el cuidado de los papás. Y bueno, mi abuela es un poco raro. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene su grupo de amigos, pero él se destaca bailando. Y él es él bailando. Si se arma el baile, bueno, elige a la chica, la selecciona, ¿verdad? Y baila. Y está el otro chico más serio, que no quiere bailar, baila con la mamá. Quizás si hacemos el juego de la silla, todos participan. Cada uno con su genio. Y hay que respetarlos. La alegría. Ojalá quedan invitados para que vean lo que se vive con estas personas. Creo que cada cantante que ha ido a mis eventos, porque yo siempre voy invitando gente de corazón que quiera ir gratis. Porque yo no les pago. Porque yo no... Lo mío no es escuela, nadie quiere. Entonces, se ha llevado una gran experiencia. Porque, como me saben decir los cantantes, hemos ido a eventos a cumpleaños donde nos pagan. Nadie nos pasa bolillas. La gente mira para el otro lado, comen. En cambio, acá vienen, los chicos los abrazan, cantan con ellos, bailan. Es muy linda la experiencia. Lo hacen participar en todo. ¿Cómo están con el tema cobertura, el tema salud, el tema obra social? ¿Hay instituciones dedicadas a esto, que están trabajando en ese sentido? ¿Cómo están en ese aspecto? No, cada... Por ejemplo, en mi caso, como no es, ya te dije, una fundación, otra colegio, acá cada mamá viene... Yo, por ejemplo, repartí unos papelitos, y que te dice el papelito. Si conoces a una persona con discapacidad, bueno, ahí dice otras cosas más, y está en mi teléfono. Para que se sume a mi grupo, pero este grupo es de diversión, ¿me entiendes hasta ahí? Donde vienen a bailar, a ir, a comer, a disfrutarlo. Pero sí, por ejemplo, hay chicos que tienen su papá, trabajos en el gobierno, y tienen su obra social de provincia. Claro. Están bien, con una buena cobertura. En mi caso, yo no tengo... Somos... Por ejemplo, mi hijo tiene profe, que en realidad no es nada, porque yo me manejo con el hospital Rawson. Yo no tengo obra social, porque profe, como decir, te sacan del sueldo el dinero, pero cada vez que uno necesita algo, a mí me pasó, a mi hijo le sacaron cinco muelas en el quirófano, y no podía comer, entonces tenía que tomar ensure, que es un alimento, una historia para que te den un tallo de ensure. Así que directamente, me siguen descontando, y hace un par de años que dejé de usar. Me manejo con el hospital de Posito también, que me dan la medicación, y todo eso. Pero lo ve el psiquiatra, el neurólogo, el cardiólogo, está con... Tengo una carpeta de su salud. Bien. O sea... Bueno, creo que cada mamá cuida de sus hijos. Y somos un grupo muy bien. Bien, no de dinero, sino bien todos educados, respetuosos. Un grupo muy alegre, muy bonito. ¿Cuántos son más o menos aproximadamente las personas involucradas? Y si tienen que venir sin miedo al COVID, todas las personas serían 30 personas con diferentes discapacidades, no solamente síndrome de edad. Pasa que hoy por hoy están teniéndole mucho miedo, ahora está la gripe A, y como que no quieren ir por miedo a contagiarse. Claro. Pero yo estoy organizando todo para no contagiarse, porque... me mato trabajando, te digo, pero pongo todo bien separadito para evitar. ¿Me entiendes? Sí. Isabel, aquello... Si son 15 chicos especiales que vengan ya de con seguridad, se suman las 15 mamás. Por ahí vienen con la abuela, con la tía, con el primito, el hermano. En su caso, Isabel, ¿tienen algún tipo de beneficio por parte del gobierno o no? No, 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 no. Lo que sí le digo que ahora, por ejemplo, yo padrino este lugar, le puse el nombre de punto de encuentro, porque acá en el barrio, acá en Pocito vivo yo, vino un grupo de políticos a inaugurar un playón, y ahí toqué a toda esa gente para que me diera una mano para hacer el techo cuando empecé. Y una zona que no tenía mucho poder, fue el que siempre dio la cara, y bueno, el que se acercó y el que me da una mano siempre, él estira líneas y conseguimos, póngale unas facturas, a través de una nota consigo las sillas, y estoy muy agradecida. Bueno. Y ahora que lo estoy haciendo, voy a hacer en Rawson, también conecté con gente de buen corazón, porque eso es tener buen corazón, y también te dicen que hagas el expediente, pero por lo menos conseguí tener sillas para el viernes y los tableros, porque las mamás somos grandes, no pueden estar paradas, incluso algunos chicos también. Bueno. Así es. La convocatoria es para el viernes, entonces, Isabel. Sí, a partir de las 7.30 de la tarde empezamos la mapeada y ahí viene todo lo mejor después. Bueno. Muchísimas gracias, Isabel, por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y los espero el viernes. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ehm...